El mercado de invierno europeo está al cerrar y los clubes europeos se mueven en las últimas horas en busca de concretar salidas y fichajes. Uno de ellos es sin duda el FC Barcelona que sigue batallando con la salida de Dembélé y la posible llegada de Pierre-Emerick a Aubameyang. ¿Esperamos a Aubameyang o no? Bueno él tiene familia en Sitges, a nosotros ya es conocido que nos gustaría que incorporarlo al Barça pero bueno está solucionando sus temas con el Arsenal y estamos ahí todos un poco pendientes intentando pues crear las circunstancias y las condiciones apropiadas para que esto pues se lleve a cabo está muy complicado pero pero bueno aún hay esperanza. En el caso de Dembélé el francés llegaba a una hora y media antes del entrenamiento a la ciudad deportiva el jugador tiene una oferta del PSG pero que ésta no convence al Barcelona el PSG ofrecería un trueque Dembélé por Dina Edimbe y a Doug Diallo dos jugadores jóvenes a cambio del francés pero sin poner un euro encima una oferta que no gustaría el Barcelona pero que sacaría club de los apuros de alivianar la masa salarial. Si el Barcelona logra concretar la salida de Dembélé pueda que no gane ni un euro por su salida pero se ahorrará gran parte del salario del jugador que es de los mejores pagados de la plantilla. Además de la salida de Dembélé el Barça busca incorporar sí o sí a un delantero en las últimas horas. El elegido o al menos el que interesa Xavi es Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal. La intención sería concretar un préstamo hasta el final de la temporada. Esta mañana Aubameyang sorprendía a todos llegando al aeropuerto de Barcelona y aumentando aún más los rumores de su posible llegada al Barça. Algunos medios incluso ya especulaban con la hora de la revisión médica del gabonés con el Barça. Otros aseguran que sólo se trataría de una visita familiar del jugador en su día libre con el Arsenal. Desde Inglaterra aseguran que la intención de fichar al delantero es real por parte del Barça pero el club está buscando la manera de lograr su fichaje pero el gran problema que tiene es la alta ficha del salario que tiene el jugador. Aubameyang es de los mejores pagados de la Premier League. Cobra 16 millones por temporada. Hasta el mes de junio quedan 8 millones pendientes y aquí estaría el problema. El Arsenal no estaría dispuesto a asumir ningún porcentaje del salario del jugador si sale cedido al Barcelona. Es decir el club catalán debería asumir los 8 millones netos pendientes pero la masa salarial del Barcelona impide este movimiento porque el cupo que tendría el hasta este momento es de 2 millones. A pocas horas de cerrar el mercado el Barça busca la fórmula para concretar el fichaje de uno de los mejores delanteros de las grandes ligas de Europa. Estamos hablando de Pierre-Emerick Aubameyang.